Eduardo Villanueva, ¿cómo te sientes? Se les había negado un título y ahora a final de año, ¿cómo te sientes? No pues, muy contento con todo el equipo, la verdad que este año nos fue como en general bien, nos estuvimos metiendo a muchas finales, pero no se nos daba, el ecuatán, el estatal, a hoy igual nos quedamos cerca de las finales en algunas otras ocasiones, y ahora para cerrar el año ya le teníamos que topar y gracias a Dios, ya era justo y se nos dio, gracias a Dios. ¿Cuál crees que haya sido la clave de este triunfo el día de hoy? Pues el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, donde uno fallaba, el otro le echaba ganas y el chiste es sumar, el chiste es sumar y no dejarse en el camino los puntos y pues al final se dio, se dio. Algo muy importante, rodeado de la familia. Sí, la verdad que sí, esta vez sí nos hicieron el favor de acompañarnos todos, donde abuelito, que este año nos tuvimos un poco duras con él, cuestiones de salud, y iba a venir a eliminatoria, pero igual se puso malito y ya, aquí anda y fue el amuleto de la suerte, yo creo que es la diferencia, es la diferencia. Ok, perfecto, pues bueno, ¿qué es lo que sigue para ganaderos el próximo año? Pues ahorita el próximo compromiso que tenemos al momento es la fiesta horaria de Nococingo, el equipo ya lo traemos armado aquí, esperemos que no haya cambios, y a toparle, a toparle a todos los que vengan, donde nos inviten, trataremos de estar ahí. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, gracias.